La Coordinación Nacional de Protección Civil está encargada de coordinar a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Ustedes saben que el sistema lo integramos el sector público, el sector privado y el sector social. Estos son algunos de los fenómenos que juntos, todos juntos, prevenimos, preparamos y atendemos eventos socioorganizativos que tienen que ver con grandes concentraciones de personas. Por supuesto, ciclones tropicales, lluvias, inundaciones, volcanes activos, el más visible de ellos, el volcán Pupocatépetl, que lo compartimos cinco estados, el volcán de Colima, que lo compartimos dos estados, también la inestabilidad de laderas que se da, un fenómeno que se da de derrumbes, de deslaves, de deslizamientos que se da en las zonas serranas de nuestro país, los eventos químicos que tienen que ver con tomas clandestinas de combustible, volcaduras de pipas que pueden tener sustancias peligrosas y de manera conjunta los incendios forestales que afectan a los bosques y a los pastizales de nuestro país.